Get on up, 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 get on up. También esta semana fuimos a visitar a la gente de la Casa de las Ópticas, recuerden que están allí en Jacinto Peralta Ramos y El Cano, a 100 metros tienen el taller de colocación y reglaste de ópticas, y también están en la Avenida Colón, entre 20 de septiembre y España. Estuvimos con Mariano Emanuele en esta oportunidad, y de él hablamos de la Casa de las Ópticas, pero también atención a todo el gremio, porque ellos tienen una distribuidora hoy en día en Mar del Plata y en toda la zona, así que preste atención. Bueno, tenemos el gusto de estar con un amigo, con Mariano Emanuele, aquí en la Casa de las Ópticas. ¿Cómo andás, Mariano? Bien, Darío, muy bien. Contento de verlos nuevamente por acá. Es un gusto realmente. ¿Cómo viene el tema de la venta de ópticas? ¿Cómo viene aquí Peralta Ramos? ¿Cómo viene la sucursal de Colón? Bueno, nosotros siempre, viste, vamos creciendo, vamos tratando de evolucionar, de mejorar, de dar mejor servicio, mejorar precios. Bueno, esa es la filosofía de la Casa de las Ópticas. Bien, me parece fantástico. Y hablando de servicio, y ahora que estamos no solamente saliendo de Mar del Plata por distintos canales, sino también a nivel nacional, estás con todo lo que es la distribución de fal para la costa. Sí, por supuesto, para la costa y toda la zona. Sí, 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 estamos con la distribución de faros traseros, faros delanteros, y bueno, vamos a agregar todos los productos de la Casa de las Ópticas. Esa es la idea, digamos, de englobar todos los productos que vendemos y poder transmitírselo a los repuesteros, a los colegas, a un precio mayorista. Bueno, eso me parece bárbaro, digo, para aquellos que nos están viendo de cualquier localidad cercana y tiene una casa de repuesto. Dice, che, mirá, ¿por qué no nos comunicamos con Mariano para ver si podemos llegar a trabajar juntos? Porque sé que ustedes tienen un reparto en forma constante. Claro, por supuesto, nosotros estamos dando ese servicio extra que no tienen, digamos, los distribuidores nacionales, que es la visita diaria, alcanzar los repuestos, la cosa cotidiana. Y el conocimiento, ¿no? Es decir, saber qué repuesto va para no tener que ir dos veces. Claro, y además, bueno, ya te digo, el repuestero que por ahí no tiene todo el stock completo, puede contar con el stock nuestro a Cámara de Plata, me entendés, no perderse la venta, tiene una consulta a la mañana, a la tarde tiene el repuesto y hace en concreto una venta que antes no la tenía. Bueno, eso me parece fantástico. Bueno, distribuidora de fal, sí, en todo lo que tiene que ver con, bueno, lámparas, faros, traseros, etcétera, va a encontrarlo en la casa de las ópticas. Y por otro lado, aquí en la casa de las ópticas, el particular, más allá de lo que son ópticas, faros, etcétera, la gran cantidad de accesorios que tienen cada vez más. Y sí, 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 la verdad que estamos incorporando toda la línea de accesorios. Bueno, todo lo que es lámparas LED, barra, faros auxiliares, y bueno, algunas otras cositas que la gente necesita para el auto, ¿no? Más la mano de obra. Más la mano de obra, que eso siempre lo tenemos, que es el taller, la reparación, la colocación de lámparas, la colocación de faros auxiliares, y bueno, la regulación de faros también, que es muy importante. Bien. Bueno, todo lo que es, estamos actualizados al día. Bien, veo mucha gente que viene, para el autito, dos segundos, se me comota la lámpara, despreocupate, ya vamos y te la cambiamos, ¿sí? Y le sale lo mismo que ir a comprar la lámpara a cualquier lado. Claro, por supuesto, y nosotros sabemos, también vemos muchas cosas que hacen mal, ¿viste? En lugares, la gente cambia lámparas en cualquier lado, y bueno, después tiene problemas que no tiene buena luz. Y bueno, el alojamiento de las lámparas es algo muy importante, que nosotros lo sabemos hacer. Y bueno, acá se va a ir con la luz alumbrando correctamente. Me parece fantástico. La Casa de las Ópticas en dos direcciones y en Mar del Plata. Estamos en Colón 3552, entre España y el 20 de septiembre. Y bueno, como siempre, Jacinto Peralta Ramos y El Cano. Y el taller lo tenemos en El Cano 6410, esquina Florencio Sánchez. Están los teléfonos en pantalla, estamos con Mariano. Mariano, gracias. Bueno, gracias Darío, un saludo para todos. La Casa de las Ópticas, Avenida Peralta Ramos y El Cano, teléfono 4817598.